¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Ciney, por si no me conocen y el día de hoy creo que no sé lo que haremos hoy en este video. Supongo que será un vlog, porque el día de ayer les estuve preguntando por mis historias, que el día de ayer para ustedes fue el miércoles. ¿Qué querían ver para el canal? Porque tenía dos ideas, una de preguntas que he evadido y otra de intentando hacer una receta ecuatoriana. Y esto fue lo que pasó con la encuesta. Y ahora no sé qué hacer. Y ahora no sé qué hacer porque es muy tarde para hacer las preguntas que he evadido, porque se supone que lo tenía que preguntar un día antes para que ustedes me la dejaran y hacer las cosas. Y yo no puedo mañana, entonces sería hoy y ya me arreglé. Pero si hago la receta esta ecuatoriana, la que quería específicamente hacer, acabo de leer la receta y tengo que esperar como un día completo para poder hacerla. Y es como... ¿Y ahora qué hago con mi vida? Bueno, el hecho es que esto me pasa a mí por ser desorganizada y dejar todo a última hora, porque yo tenía dos semanas para hacer un video para esta semana. Porque el otro ya lo tenía preparado desde hace un montón de tiempo y no hice nada. ¿Por qué? Porque me la paso trabajando en la computadora, porque tengo un montón de trabajo atrasadísimo. Y hacer un video para YouTube significa para mí un poquito más de trabajo. No quiere decir que no me gusta hacer videos para YouTube, ni que sean ustedes como un estorbo, ni un obstáculo. Sino que paso tanto tiempo metida en la computadora editando en Photoshop, editando en Premiere, mi trabajo de fotografía. Que es cuando tengo que hacer un video para YouTube, es como que se me va medio día más de trabajo. Y estoy un poquito cansada de estar en la computadora realmente. En estos días llevo... Domingo, lunes, martes, miércoles, medio miércoles, sentada en la computadora sin salir a la calle. O sea, me estaba oliendo loca. Estaba viendo gente fuerte y todo. De hecho, por esa razón tampoco he estado haciendo mucho miércoles random. Porque he estado todo el día en la computadora y no creo que a ustedes sea muy entretenido verme todo el día así. Entonces lo que se me ocurrió hacer es llevarlos hoy conmigo y tratar de hacerles un vlog entretenido. Hoy igual tengo que estar mucho tiempo en la computadora. Pero tengo ciertas cositas que hacer y vamos a ver qué sale. Porque si ustedes no me siguen por Instagram, en serio síganme por Instagram. Porque por ahí siempre estoy publicando cosas y es como un vlog más diario. Una cosa de 24 horas que se borra. Que ustedes saben ahí que estoy haciendo. Y siempre digo un montón de tonterías. Pero estuvimos comprando un espejo y hay que comprarle los cositos para brindarlo. Porque no trajo esto acá. Esto acá no lo trajo. Y este cuadro que lo compré hace como un mes y medio. Tampoco lo hemos colgado porque necesitamos pedirle apestado el taladro al vecino. Y nos ha dado penita. Entonces hay que hacerlo. Y aprovechando que hay que colgar el espejo, pues colgamos el cuadro también. Ah, por cierto. La Pepa no se quiere ir. Lleva como un mes y medio conmigo. Ya la voy a tener que bautizar. Y hacerle la primera comunión. Llevarle al primer día de clase esas cosas. Y otra cosa que también tengo que hacer hoy es elegir la ropa china que me van a mandar para el próximo mes. Pero tengo ganas de comprar cositas para poderles explicar cómo se compra por internet. Yo también sería la primera vez que compro porque a mí todas estas vainas me las mandan gratis. Pero estaba viendo que tienen unas buenas ofertas en pijamas. Y yo no me compro pijamas desde que me fui a Venezuela. Y siempre tengo como la misma pijama en diferentes colores y ya están todas destrozadas. Y creo que es hora. Es hora de comprar pijamas. Y están más baratas que las que he visto acá y son bonitas. Y hay unas cosas que también me gustan. Y es como, ¿por qué no? Aunque igual esas vainas te llegan como 3 millones de años después. Pero creo que para propósitos del video, estará bien. Y necesito urgentemente colgar ese espejo porque, según yo, esto se ve como cool. Pero según producción, esto es una aluminación de la moda. Y el cual es justo. No sé. A mí me parece que está bien, ¿no? Como rayas horizontales con verticales y luego pongo blanco y negro, no sé. Por cierto, el espejo va ahí atrás. Así que haremos eso hoy. Necesitamos este paratito de acá. Es lo que necesitamos para poder colgar el cuadro en la pared. Que no lo trae el que compramos. Pero no lo venden acá. Entonces no sé qué hacer. Pero bien, ¿por qué si compras un espejo, obviamente lo quieres poner en alguna parte? ¿Por qué no trae los arandelitos esos? No entiendo. ¿Y por qué no los venden en la ferretería? Hemos ido como a 3. Este era el espejo que inicialmente me gustaba. Es súper bonito, pero estaba muy caro. No voy a gastar $70 en un espejo. Pero está súper bonito. Lo único que es como mucho más ancho que el que compré. Pero está bonito. Adiós, espejo. No te tendré. Para pagar $70 por un espejo, compraría yo este. Que mira, este es el futuro de... ¡SAS! No sirven para nada esos fondos porque realmente no ilumina nada. Pero se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga, se prende y se apaga. Se prende y se apaga, se prende y se apaga. Ah, bueno, sí. Se alumbra más, ¿verdad? Y cuesta $4 más. Y se prende y se apaga, 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 se prende y se apaga. Cuando llegamos a la casa tardamos como, sin mentirles, como dos horas en encontrar esto de acá. Porque fuimos a un ferrisariato, a una ferretería, hasta que tuvimos que ir al Kiwi a buscar esto de acá. Para poner lo que les comentaba al espejo, pero no entiendo. Porque esto parece que es como que tienes que poner como un cable y colgarlo así como un cuadro. Y nosotros más bien estábamos buscando como dos arandelitas de estas, para poner un clavito en cada lado y ¡tas! Clavarlo así nomás, pero con un cable no entiendo. O sea, no sé. No entendí, yo tampoco había puesto nunca un espejo en mi casa. Sí, no sé una vez, pero no era así. En fin, me pongo acá bien cómoda porque les voy a contar más story time de algo raro que nos acaba de pasar ahorita, que es primera vez y bueno, en fin. Aquí va el cuento, el chisme. Resulta que vamos caminando por la calle y es natural, normal, común de toda la vida que a producción siempre le paran personas a pedirle dinero. Yo no sé si es que él tiene una cara de sugar daddy que no se la quita a nadie, que tiene mucha plata. Que no sé qué, cara de buena gente, pero el punto es que es muy chido y nunca le da plata a nadie a esta gente porque no apoyamos a ese tipo de mendicidad. Entonces, se nos acerca una señora y el punto fue muy agresiva y nos asustó en primera instancia porque íbamos caminando por una calle que estaba técnicamente sola y se nos acercó por atrás y como hablaba como golpeado, como que estaba como ella molesta, ¿no? Entonces le dice a producción que le dé una ayudada, que le dé una ayudadita, después que le dé algo. Y Michael viene y le dice, no, disculpa, no tenemos dinero. Entonces, como que no sé si es que yo estaba hablando en ese momento o ella estaba escuchando nuestra conversación y sabía que éramos venezolanos y empezó como a gritar como loca, como que ella se desbarató, que ella era evangélica, que la tenía que ayudar y que ella no iba a aceptar que otro venezolano la insultara porque nosotros debemos irnos a nuestro país si no le dábamos ayuda a la gente ecuatoriana. Y me quedé así como... Punto número uno. Si vas a pedir dinero, por lo menos sea amable. No es una obligación para las demás personas que están en la calle darte dinero a ti. Segundo. No le dejes a la gente por atrás. Eso es malo porque uno se asusta. O sea, de repente una persona que me está gritando por atrás, yo me asusto, ¿me entiendes? Eso suena gorda raro. Pero en fin. Tercero. Porque seas evangélica, o seas de cualquier religión, eso primero no... O sea, volví yo con la cuenta. Uno. No tienes que pedir dinero porque seas de una religión. O sea, eso es una falta de respeto para otras personas de la religión. Segundo. Porque tú seas de una religión no quiere decir que seas buena persona. Eso es como pensar que todos los musulmanes son terroristas. Todo porque tú seas de una religión no quiere decir que todos los de esa religión sean iguales, se comporten iguales. Y menos que yo te tenga que dar plata, ¿para qué? O sea, no. O sea, se supone que es una religión y si a mí me naces, si tengo dinero o cualquier cosa, te doy. Pero no es una obligación. O sea, por ahí, mal en la vida. Y de paso, a lo de los venezolanos. Primera vez que en serio me choco como con una xenofobia en la calle. Así como que, ¿qué pasó? O sea, nosotros íbamos caminando por la calle. Nunca la vimos pasar por ningún lado. Simplemente se nos apareció por atrás y a decirnos como que, Ay, no, que yo no voy a permitir que otro venezolano a mí me insulte. O sea, es un insulto que nosotros no tenemos dinero y no te vamos a dar dinero. O sea, no entendí la parte del insulto. Si le hubiéramos dicho, no sé, vete para allá, vieja loca. No tengo... O sea, no entendí. El punto es que Michael se le quedó mirando y le dice como que, peor aún, te la ganaste. Y siguió caminando así como que, o sea, si no te di plata en el primer momento, pues, si me insultas y dices, bobería, no te va a dar dinero. O sea, eso, no sé, pero eso no funciona así. En fin, nosotros seguimos caminando y la señora se quedó hablando ahí, gritando como una loca. Y empezó a pedirle a otras personas que venían atrás caminando de nosotros también dinero. Y la tipa era como súper agresiva. Yo no sé si la señora tenía problemas mentales o estaba tomada, estaba de mal humor. Yo no entendí por qué, pero la tipa súper agresiva como medio loquita, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que nos pasó. Esto fue a la start of time de hoy buscando la cosita esta para las tajas. No sé, fue súper raro. Primera vez que me sentí como atacada. Vuelvo y repito, es la primera vez que me pasa esto en Ecuador. No estoy diciendo que los ecuatorianos son groseros jamás. Todo el mundo a mí me ha tratado siempre súper bien. Y no porque la señora era evangélica, era loca y pedigüeña. O sea, nada que ver con la religión y con la nacionalidad. No la agarren por la tajente, que no es. Es simplemente que me parece que era un argumento súper loco. Porque no porque seas de una religión se te tiene que dar dinero. O no porque seas de una religión tienes que ser buena persona. Y por lo tanto te tenga que yo dar dinero. Como el ejemplo que les di hace rato. Que es como que pensar que todos los musulmanes son de ISIS y son terroristas. Y se inmolan y tú sabes que apagas un chinchín que te acabaste. Eso es. ¿Qué quería decir? Y yo no sé qué pasó hoy con las baterías, chicos. Se me apagó la batería del teléfono, la de la cámara, no sé. Ya me puse de mal humor, tengo hambre y llegó el gordo. Mi vecino es lo máximo. Me prestó su taladro. Cuando te muevas solo, cosas así sencillitas que uno pensará que nunca utilizaría como un taladro. Son demasiado útiles. Como un taladro, un destornillador, un martillo, un kit de costura que ese todavía no te lo compro. Bueno, taladro tampoco. Son cosas que uno pensaría que nunca necesitaría. Pero siempre en algún momento son necesarias. Estoy revisando ahorita en la computadora como unos códigos que tengo para unos paquetes de China que me están por llegar. Pero el problema es que lo malo a veces de las tiendas chinas es que tú pides varias cosas y como que te mandan una cosa por cada paquete. Pero no te ponen como que este track number es de este artículo y este track number es de tal artículo. Entonces, tú cuando vas a recibir un paquete... En fin, cuando tú recibes acá un paquete tú tienes como que avisarlo, como hacer una pre-alerta. Entonces pones el track number, tienes que poner cuánto te costó y tienes que poner lo que es. Entonces no sé qué es. A todos le puse decoración porque son cosas de decoración. Pero me da miedito así como que porque no sé exactamente qué cosa es y cuánto costó cada cosa. Entonces estoy así como... Asustada. Porque son cuatro paquetes con varias cosas. Estoy confundida, no sé qué pasa porque se supone que acá me tiene que salir para pagar. Cada paquete se paga como 3 dólares. Pero ajá, me sale esto como raro. Me sale esto, ves, como bodega de revisión de pagos de Guayaquil, pero no me deja pagar. Entonces no entendí. Primera vez que me sale de todos los paquetes que me han enviado. Primera vez y me salieron dos de estos paquetes con esto de acá. No sé si sea algo nuevo. Nos estamos muriendo de hambre, pero bueno, ya está lista la comida. Es atún, ensalada, como como un montón de cosas, vainitas, arroz y juguito de... ¿cómo es? Tomate de arroz. Y para que no se nos rompiera el espejo lo guardamos aquí en el compartimento que tiene... ¿Cómo se llama? El sofá cama. Ahí estaba. Y como les estaba mostrando, el espejo vino así totalmente sin nada como para colgar. Que me parece súper raro porque se supone que todo el mundo pone que sí en la pared, pues. Y este lo compré en pica y me costó 21 dolaritos. Para 70, que era el que me gustaba, pues este está mucho más económico. Eso sí, no es tan... ¿cómo se dice? Tan grueso como el otro que, o sea, el marco era como muchísimo más ancho. Pero este está súper bonito. Déjame ponerme así como de lejos. Que vean el espejito acabó noto que quedó. Chicos, me gustó. Fue un pedo ponerlo, ya les explico por qué. Ah, y también pusimos acá el cuadrito y la cosa esta del aire acondicionado que se había caído. Porque lo había puesto con esta cinta que es doble y tuve que ponerle el fin de un tornillo. En fin. Esto de poner los cuadros, los marcos, las repisas, que queden rectos, que el ventilador, que el televisor, que la... Es demasiado complicado. Tardamos demasiadísimo tiempo. Miren, empezamos a las 7 de la noche y ya son las 9 y 54. O sea, casi las 10 de la noche y recién es que estamos terminando de limpiar. Y todo. Porque es un fastidio. Siempre como que tienes que medir que si el clavo, que si esto, que quede recto, que quede nivelado. Yo tengo acá una aplicación en teléfono que hago como para saber si está nivelado. Porque tenemos un nivel chiquito que trajo la base del televisor. Pero como que a veces uno tiene que ver bien. Pues entonces, demasiado complicado. Y siempre es como el temor de que chamo, no la vayas a cagar. No la vayas a cagar porque vas a hacer un hueco en vano. En fin. Casi está lista la sala. Sé que muchos me han pedido que haga un house rule. Y realmente no les voy a hacer un house rule. Porque mi casa no es que está súper decorada toda. Sino nada más como que la sala. Yo les voy a mostrar lo bonito nada más que es la sala. Pero voy a esperar a que me lleguen los paquetes de decoración china. Que les estuve comentando a lo largo de este video. Porque ahí tengo como ciertas cositas como para terminar de culminar. Y poderles mostrar como la sala, como quedó a mi gusto más o menos. Uno siempre va a estar cambiando vainas. Pero si esperas que la sala esté 100% perfecta como yo quiero. Mi amor, aquí nos pasamos tres años. En fin. Yo les mando un beso enorme. Muchas gracias por ver este video. Disculpen a la gente de Instagram que votaron por la encuesta. Estaban esperando estos dos videitos. Los voy a hacer para la semana que viene. Es más, vamos a hacer algo. Vamos a hacer para la semana que viene las preguntas que he evadido. Así que abajo en la caja de información. Abajo en la caja de información no. Abajo en la caja de comentarios me van a dejar una pregunta que ustedes piensen que yo evadío. O una pregunta así. Es así para el próximo video hago las preguntas. O sea, respondo a las preguntas. Estoy demasiado confundida. En fin. Les mando un beso enorme. Por favor, acuérdate de suscribirte al canal y darle like si te gusta este video. Y vemos el siguiente sábado. O el miércoles. No, yo tengo que ir. Chao.